Hola cocinillas todos, 10 años después de haber lanzado su anterior modelo, la gente de Bordware ha vuelto a la carga y lo hace con esta Thermomix, una Thermomix inteligente, la Thermomix TM5 un dispositivo al que han implementado algunas mejoras como por ejemplo una pantalla táctil y un libro de recetas digital vamos a echarle un vistazo aunque ya lo vimos en el unboxing de la Thermomix, aquí tenemos los accesorios que nos encontramos en la caja cuando abrimos la TM5 tenemos la espátula, tenemos el cestillo, la mariposa, el recipiente Varoma que es un recipiente de 3,3 litros que como veis tiene una tapita y dos alturas y nos va a permitir hacer comida al vapor y por otro lado tenemos la Thermomix TM5 que cuenta con un vaso de 2,2 litros que es este de aquí una tapa que es esta de aquí y tenemos un cubilete que nos hace la veces de vaso medidor la parte de abajo se desmonta lo único que tendríamos que hacer es girarlo un poquito, vamos a ver con cuidado y entonces por un lado nos quedaría esta parte y por el otro lado tendríamos las cuchillas, ojo que cortan un montonazo y aquí tendríamos el vaso aquí en esta parte lo que veis son unos conectores estos conectores serían los que irían directamente aquí en unos agujeritos que aunque no veis están perfectamente tapados sobre todo para protegerlo del agua y sería lo que nos daría la electricidad porque el sistema de calentamiento es por resistencia así que una vez que lo tenemos montado lo único que tendríamos que hacer es uy, antes de montarlo os voy a enseñar una cosa ¿veis esto de aquí? pues esta pieza de aquí es un sistema de seguridad para que la Thermomix sepa si el vaso está puesto o no ahora sí, ponemos el vaso, ponemos la tapa ahora sí que estaría presionando de tal forma que cuando estuviésemos cocinando esto de aquí se cerraría, estos anclajes así pues evitaríamos el que pudiese haber accidentes con el vaso que alguien lo pudiese sacar mientras está caliente, etc este es el primer sistema de seguridad el segundo sistema de seguridad con el que cuenta la Thermomix son estas lucecitas que veis aquí estas luces ahora mismo son verdes ¿por qué? pues porque ahora mismo el vaso de la Thermomix está frío ¿qué sucede cuando estamos cocinando? pues que se pondrá de color rojo pero todo esto lo veremos con la prueba correspondiente pero exactamente ¿para qué sirve una Thermomix? pues una Thermomix sirve para un montón de cosas vamos, concretamente para 12 para, un momento que tengo chuleta es que las 12 no me voy a acordar de ellas pesar, mezclar, picar, moler, triturar, amasar, cocer al vapor cocinar, batir, calentar, remover y emulsionar y todo esto casi casi sin respirar pues todo esto lo puede hacer la máquina ella con los correspondientes accesorios que os he enseñado pero ¿qué tipo de cocina o cómo nos permite cocinar mejor dicho esta Thermomix? pues nos permite hacerlo de dos maneras la primera manera es eligiendo nosotros la forma en la que queremos cocinar es decir, libremente elegimos el tiempo seleccionamos con la rueda elegimos la temperatura seleccionamos con la rueda y elegimos la velocidad en el momento en el que elijamos la velocidad se va a poner a funcionar como no tenemos alimentos no lo voy a dar pero luego os lo enseño pero lo más curioso de este sistema es que tiene una segunda forma de cocinar que es la cocina guiada y esto de la cocina guiada ¿qué es exactamente? pues es este libro de recetas digital aquí donde lo veis esto es un libro de recetas que por la parte de delante tiene el nombre del libro y por la parte de detrás tiene unos conectores que son los que pasarán la información a la Thermomix es decir, todo está almacenado aquí es como el cerebro y entonces se lo pasa a la Thermomix esto además es magnético con lo cual no tenemos nada más que acoplarlo y se quedaría pegado esto es lo mismo que este libro este pedazo de libro con todas sus recetas es exactamente lo mismo que esta fichita de hecho con la Thermomix vienen los dos viene este libro con el libro digital con el libro de recetas digital luego irán ampliando el número de libros con el número de recetas aproximadamente cuesta unos 49 euros cada libro con la fichita ¿para qué nos va a servir tener las recetas directamente en esta pastillita? pues para no utilizar el libro si no queremos ojo y así cuando estemos haciendo la receta lo que va a hacer la Thermomix es guiarnos a través de ella nos va a decir en qué momento tenemos que poner los ingredientes la cantidad de ingredientes y también el proceso que llevamos de la receta con lo cual será todo muchísimo más fácil y no tenemos que tener un libro de papel que se nos puede manchar es una jaguararía con toda esta aplicación también habéis visto otra de las novedades esta pantalla táctil a color que nos va a servir para movernos por los menús aquí por ejemplo en el menú tenemos recetas este es el libro que tenemos ahora mismo en la ficha que es nuestro libro de cocina fácil y saludable vamos a pulsar y nos permite buscar por categoría de comida que vayamos a hacer o de la A a la Z por ejemplo si buscamos de la A a la Z vamos a buscar yo voy a buscar pollo que es lo que vamos a hacer hoy voy a buscar un pollo con almendras y entonces nos aparece la foto del pollo con almendras y en ese momento nos empezará a guiar por la receta aquí podemos ver también los variantes los distintos variantes es decir que podemos por ejemplo por recomendaciones sobre cómo modificar la receta sugerencias valores nutricionales algo que es muy interesante y que no solo encontramos directamente en la ficha sino que también tenemos en el libro nos dice el tiempo que vamos a tardar las raciones la dificultad y también la cantidad de energía que nos va a aportar este plato vamos una información muy completa ¿qué más cosas podemos ver en el menú? pues en el menú si le damos a salir nos encontramos con recetas automáticas recetas que están directamente y que en muchas ocasiones las vamos a utilizar por defecto como por ejemplo la cocción del arroz blanco todo un clásico y por supuesto lo que os enseñaba antes aparte de ese tipo de recetas que podemos elegir directamente en nuestro libro podemos realizar las recetas que nosotros queramos en la parte de abajo veis que además hay una serie de botones este es el botón de ir a la home en el punto en el que estemos por ejemplo pues si estamos aquí nos lleva a la home el siguiente botón es el de báscula en la báscula podemos poner directamente el ingrediente que sea en la parte de arriba porque nos lo va a pesar en este caso tenemos entre las almendras y el cuenco de cristal 345 gramos si quisiésemos añadir algo le daríamos a tara se nos pondría cero y añadiríamos el ingrediente que quisiésemos para que nos lo siguiese pesando esto además nos lo permite hacer mientras estamos realizando la receta es decir que si no hemos pesado previamente los ingredientes los podemos ir añadiendo mientras vamos cocinando algo muy muy chulo que más cosas tenemos pues aquí tenemos la función de amasar y la función turbo que son también funciones sobre la velocidad la velocidad puede ir desde el modo cuchara que es el modo más lento en el que nos permite no estropear los alimentos y no trocearlos sino ir así moviéndolos lentamente hasta la velocidad turbo que iría aproximadamente a las 10.700 revoluciones es decir desde 40 revoluciones por minuto en el modo cuchara hasta 10.700 y además nos permite realizar el giro inverso ¿qué es esto del giro inverso? como habéis visto las cuchillas por supuesto cortan un montón pero claro tienen corte por un lado pero por el otro son más planas para cocinar sin que esté cortando los alimentos se puede poner en el modo inverso para que en vez de chocar con la parte más afilada choque con la parte más roma así que además de cocinar alegremente como nos dé la gana y elegir los tiempos las cocciones etcétera y poder utilizar el libro de recetas ya sea en papel o también en digital también tenemos una tercera opción entrar en la web recetario.es que es esta web que tengo aquí abierta y elegir entre las miles y miles de recetas que hay para poder adaptarlo con lo cual no os preocupéis que no os vais a quedar sin ideas para poder cocinar pero como la cocina se demuestra andando digo no como el movimiento se demuestra cocinando como bueno que nos vamos a poner a cocinar para ver de verdad cómo funciona esta Thermomix así que ingredientes a mí pues nada yo me he dicho que me gusta mucho la cocina oriental y entonces he dicho pues voy a hacer un pollo con almendras que no sé si es oriental o no lo es pero como lleva soja tiene que serlo así que nos disponemos a buscar la receta vamos al menú recetas cocina fácil bueno aparte de que dice que es muy fácil pone un súper sencillo y de la A a la Z elegimos la P de pollo con almendras pollo con almendras estoy en el 20 minutos dificultad baja aquí por ejemplo tengo variantes que os he enseñado antes pero que yo no le voy a echar piña a mí no me hace mucha gracia y le damos a empezar entonces para 4 raciones 60 gramos de aceite de oliva 800 gramos de contramuros de pollo etcétera etcétera aquí tendría toda la receta una vez que ya he recopilado todos los ingredientes que voy a necesitar le doy a siguiente y en siguiente me dice ponga 60 gramos de aceite de oliva le ponemos tara porque le he quitado el vasito y el vasito pesa para que lo podáis ver mejor quito la tapa aunque los ingredientes se podrían echar directamente a través del agujero de la tapa y voy a empezar a añadir mis ingredientes 60 gramos y otro chorrín más y 60 gramos de aceite ahora vamos al siguiente paso que va a ser colocar el cubilete en la tapa bueno porque la tapa ya la tendríamos que haber puesto claro y entonces ahora lo que va a hacer es estar durante 6 minutos a 120 grados y lo que tenemos que hacer es poner el selector de velocidad a velocidad 1 para poner las distintas velocidades lo que tenemos que hacer es girar el dial veis que se ha cerrado y entonces le ponemos al uno como habéis visto el movimiento de las cuchillas es decir las revoluciones por minuto las podemos pasar también de medio en medio con lo cual esto es un poco más preciso ya estamos cocinando de momento lo que está haciendo es calentar el aceite para que cuando echemos el pollo el aceite ya esté caliente como veis aquí estas blucecitas ya se han puesto rojas ¿por qué? porque la máquina ya está a 90 grados 95 y subiendo este es el tiempo restante que nos queda para el siguiente paso y esta es la velocidad a la que tenemos las cuchillas mientras tanto y mientras estamos calentando el aceite lo que nos dice es que podemos ir cortando el pollo en tiras algo que yo ya he hecho porque en fin yo vengo muy preparada 2 1 musiquita y entonces veis que el sistema de seguridad se ha abierto y el sonido nos indica que tenemos que pasar al siguiente paso 800 gramos de contramuslo de pollo pues entonces vamos a echar el pollo vamos a quitar esto es para enseñaroslo pero como el aceite está caliente lo recomendable sería que lo echásemos directamente por el agujerico vamos a pesarlo por ejemplo con la balanza voy a abrir la balanza que por cierto la balanza el modo balanza es más preciso que el modo de peso mientras se está cociendo que es una cosa además que los de termomix indican así que voy a empezar a echar el pollo esto suena a me estoy friendo echamos el pollo y pues ya está el pollo que nos han salido han sido 745 gramos porque yo lo había comprado un poquito justo entre que le quitan los huelecitos y todo esto pero no pasa nada lo que vamos a hacer es darle al siguiente ahora tenemos que echarle media cucharadita de sal media cucharadita que es pues así así un poquito así que más cosas dos pellizcos de pimienta negra molida pues dos pellizcos todo el mundo sabe lo que es un pellizco que más o menos es pues un pellizco y otro pellizco y ahora con la tapa puesta insertamos la espátula y nos dice que la movamos dos o tres veces mientras sofríe el hecho de que la espátula tenga esta parte superior nos impide el que pueda rozar con las cuchillas así que movemos así un poquito y ahora lo que se ha activado es el giro inverso ¿por qué? pues porque no queremos que el pollo se corte más ahora lo que hacemos es ponerlo en el modo cuchara y ya está y ahora sufriendo con la ayuda de la espátula lo que voy a hacer es ayudar un poquito pues ya estamos a punto de terminar el siguiente paso en esta ocasión nos ha pedido un poquito de ayuda de la espátula pero lo normal es que nosotros podamos irnos y podamos dejar la máquina esperando a que simplemente nos llame con esta con esta musiquita siguiente paso 30 gramos de salsa de soja chuf, 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 chuf 15 alia y bien de soja y 30 ya está 40 gramos de almendras tostadas una poquita más 60 gramos de ketchup chuf, 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 chuf chuf, chuf chuf así 3 gotas de tabasco en una pequeña 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 botellita a ver cuántas son 3 gotas aquí 1 2 3 4 que él se va a enterar un chorrito de caramelo líquido este botellita es un poquito más grande chorrito eso es un chorrito bueno pues lo dejamos ahí y siguiente una cucharadita de maicena es decir harina de maíz que es para que la salsa espese pues una cucharadita uy así velocidad cuchara rehogando uy esto no se debería hacer ¿no? paso terminado y vamos a hacer clic en siguiente claro es que si te acercas con lo caliente que estás se te empaña la lente o sea que este sería el resultado y para finalizar vamos a hacer un mojito un mojito cuya receta ha pasado de generación en generación de colegas para alislar todas las fiestas cenas etcétera etcétera así que vamos con ello estos son los ingredientes que necesitamos y gracias a estos ingredientes lo que voy a hacer es que como yo ya me sé la receta voy a programar todo manualmente lo primero que voy a hacer es echar todo este puñado de hierbabuena aumenta echamos lima exprimida echamos azúcar moreno y una vez que hayamos echado los ingredientes ponemos el cubilete y lo que voy a hacer es programar pues unos 30 segundos por supuesto esto va sin temperatura lo dejamos así y ahora iríamos con la velocidad las velocidades que se utilizan para triturar moler etcétera irían de 4 a 10 como yo lo que quiero es que la mezcla coja un buen sabor a hierbabuena pero no quiero que me destroce todos los ingredientes voy a poner 4 y ahora añado el resto de los ingredientes los hielos que son unos hielos como veis bastante grandecitos pero no hay problema lo picará añadimos un refresco de lima limón 75 mililitros y 100 mililitros de ron luego esto ya depende del gusto incluso podría ir sin ron y estaría súper bueno voy a echar mano del vasito medidor que tiene la medida perfecta de los 100 mililitros para poder tener la medida exacta y zaca y ahora sí que sí como es hielo habrá que ponerle una velocidad muy muy alta o 10 o turbo la que queramos pero muy alta para que quede muy bien picadito el hielo vamos allá como veis esto suena bastante y vibra bastante pero tiene unas patas de goma antideslizantes que hacen que una vez que la hayas puesto en la superficie de una mesa no se mueva para nada con 30 segundos hemos tenido tiempo suficiente para que haya picado toda esa cantidad de hielo y nos haya quedado un granizado de mojito riquísimo mueva así un poquito queda la textura perfecta de granizado de mojito y ya está con esto lo único que tenemos que hacer es ponerle una pajita y a beber buenísimo como veis los robots de cocina son unos aparatos súper cómodos que nos ofrecen un montón de funciones y que hacen que la mayoría de los tendo domésticos que tenemos en la cocina pues pasen directamente al armario y en este caso la prueba de la Thermomix TM5 ha sido más que satisfactoria una máquina muy potente que nos da muchísimas opciones y a la que solo le podemos encontrar pues un par de contras por un lado el hecho de que cuestan 1100 euros que no es poco dinero aunque yo creo que al final se acaba amortizando y que las recetas inteligentes las que van en la pastilla no se pueden modificar es decir que si vosotros al final queréis echarle un poquito manos de azúcar y queréis guardarlo para la siguiente vez que hagáis esa receta no podéis hacerlo ni tampoco descargaros las recetas de internet son las que hay aquí metidas y que nos ayudan a cocinar así que por su funcionalidad por su potencia y por su comodidad la Thermomix TM5 se ha ganado el sello clipete y ya sabes que si quieres saber más sobre tecnodomésticos u otros gadgets puedes visitarnos en klipset.net y si quieres saber más sobre recetas cocinillas o demás mundo culinario puedes visitarnos también en la gulateca vale hasta el siguiente vídeo y si quieres ver más 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 y si quieres ver más